No hay matronas. Suficiente es un problema del que ha alertado el Colegio de Enfermería de Alicante, pero que comparte el resto del territorio nacional. Así lo han puesto en común las representantes de obstetricia y ginecología de los 52 colegios provinciales de España. En su reunión junto al Consejo General se ha alertado sobre el déficit de matronas. Aseguran que la falta de matronas pone en riesgo la salud de todas las mujeres. La escasez se verá grabada de manera inminente por la tasa de jubilación. Todas estas cuestiones han sido trasladadas a los ministerios de Sanidad y de Universidades. Piden más plazas de matrona en el EIR para impulsar esta figura.